¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor Comprendiste que te amaba Y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar En tus manos libro abierto Nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada No hay saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo Lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar En tus manos libro abierto Nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo Lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no важно Demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di, ahora no, 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 no quiero nada.